Cuando te acuerdas de mí Mira como son las cosas Yo ni me acuerdo de ti Mira como son las cosas Nos acordamos de él y le seguimos aplaudiendo Un artista de una infancia difícil, humilde Que se enamoró de una chilena y se enamoró de Chile Su gran ilusión fue vivir en esta tierra No lo consiguió, pero sí consigue el aplauso de todos nosotros una vez más Porque hablo de Giacomo Monti Amor desesperado 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 ¿Dónde está viviendo Giacomo? ¿Qué está haciendo? Amor desesperado Amor desesperado Estos aplausos Ese aplausos y a propósito ¿Te acuerdas de esa canción? ¿Mira lo que son las cosas? ¿Puedes hacer un pedacito? Oye, oye, si yo tuviera la pinta de este perico, ¿qué pasaría? Cante, 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 cante. Mira lo que son las cosas. A ver, vamos a recordar. Sé que te pones llorosa cuando te acuerdas de mí. Mira como son las cosas. Yo no me acuerdo de ti. Mira como son las cosas. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y estás cantando en el mismo registro de hace 10 o 15 años, ¿eh? ¿No ha cambiado nada Maestro Saavedra? ¿Está el mismo registro? Igual, igual. Exactamente igual. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Todos ellos te acompañaron cuando tú eras un niño. ¿Hay un chiste? No, no lo podemos decir. Ya. Listo. Vamos ahora a despedirnos con una canción que yo creo que fue el gran suceso en toda América y particularmente en este país. ¿Cómo se llamaba esa canción? Siempre te recordaré. Siempre te recordaré. Y nosotros siempre le recordaremos con un gran aplauso en esta noche excepcional de Siempre Lunes con Giacomo Monti. Gracias. Que tienen tus ojos Que yo no te olvido Que tiene tu pelo Que vive en mis manos Que tiene el recuerdo Que crees en mi alma Que tiene tu boca Que vive en mis pies Que tiene tu boca Que vive en mis pies que no arden mis horas que quiero un recuerdo que desmierda como un mal hierro que quiero cruzar muchas gracias por tu suerte de volver a encontrar muchas gracias gracias por todo lo que te dieron que tiene un recuerdo que crece en mi alma como un mal hierro que tiene un beso que yo no te olvido que tiene tu pelo que vive en mis manos siempre te recordaré siempre te recordaremos y esta noche nos comenzamos a despedir gracias a nuestros amigos de Música Libre gracias al Minuto en la Moda gracias a nuestros invitados especiales gracias a Susana por ser tan gentil y tan amable como cada semana gracias a Jaco a quien invitamos para acá señores reporteros esta es una fotografía de primera página mañana porque la televisión chilena ha logrado reunir a las más grandes estrellas de la música de los años 60 y 70 en Argentina el aplauso para Tormenta para Bárbara Haití para Donald y para Leodan junto a Jaco Monti todos nosotros nos separamos hasta la próxima semana para decirles que siempre lunes tratará de superar su marca con Libertad La Marca Y amigos gracias a la chica americana de la tele y a la vacuna de la audiencia y amable ¡Gracias!